El presidente de la USO Barranca Bermeja, Daniel Sosa, respondió al comunicado de Ecopetrol rechazando la valla que, según lo expresado, atenta contra el buen nombre del presidente de la estatal petrolera, Juan Carlos Echeverry. La subdirectiva Barranca Bermeja, una valla alusiva, en denuncia al presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luigi Echeverry, quien ha tenido una serie de comportamientos que no van acorde con la dignidad que él ocupa dentro de la primera empresa del país. El dirigente de la Unión Sindical Obrera mencionó que la valla se mantendrá en el lugar porque hace parte de una denuncia pública desde el organismo sindical. La vamos a mantener en este lugar, primero porque Luigi Echeverry es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, tiene incidencia e injerencia directa sobre Ecopetrol, y segundo porque lo que hemos señalado allí en esa valla, de que fue llamado por el Consejo Nacional Electoral a rendir indagatoria y declaración por el escándalo de la ñeña política, también es verdad. Y vuelvo y repito, pueden consultarlo en cualquier fuente de comunicación o de amplia circulación a nivel nacional de este país y verán y se darán cuenta que es así. No estamos diciendo nada diferente a la realidad y como organización sindical le hemos realizado esta acción para visibilizar y para denunciar este tipo de situaciones, este tipo de funcionarios, este tipo de directivos de la alta dirección de Ecopetrol. La uso sienta la posición de hacer este llamado de atención porque aseguran hace parte de la responsabilidad del ente sindical y porque Ecopetrol es una empresa estatal que influye en el interés general y la economía del país.